¿En qué están gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U. A ver, primero no creo que editen mucho este video porque tengo que hacer y voy a tratar de hacerlo todo rápido. Lo que sí quiero acordarles es que, bueno, tenemos esa meta de 20K. Si me ayudan a compartir el canal y suscribiéndote, se los agradecería bastante. Por favor, dejen un like al video y recuerden que apenas lleguemos a los 20K, bueno, voy a estar sorteando la camiseta de Universitario de Deportes de la próxima temporada, obviamente apenas salga. Hay bastantes temas para conversar y les voy a recordar que el día de hoy sí, yo creo que vamos a hacer transmisión el día de hoy, así que se los confirmo a las 10 transmisión para hablar del universo U, los espero acá en YouTube, obviamente. A ver, vamos a ver, el primero tema Luis Urruti ya, pero todo está suspeditado, obviamente, a lo de Ray Banegas, así que vamos a comenzar por ahí porque el día sábado, creo, subí el video de Ray Banegas y al día de hoy ya se ha tomado como un hecho, o sea, ya ha gustado Peralta, otros medios periodísticos han tomado esta noticia y la han confirmado diciendo que sí, a la U le gusta este jugador, ojo, gusto, gusto, escuchen bien, gusto, porque todavía ni siquiera salió la información de alguna propuesta, gusto. Pero, obviamente, todo está supeditado a lo de Luis Urruti, ¿no? Entonces, por consecuencia, salió otra información, que dicho ese paso, apenas yo subí el video del sábado, me dijeron que sí, que lo de Luis Urruti todavía no se podía confirmar y la gente ya lo sabe, ya lo sabe, o sea, la gente ya ha visto esa noticia porque se ha empezado a ser viral que lo de Luis Urruti podría no ser tan cierto de que se quede la U sí o sí. En pocas palabras, la U ha dicho o se está comentando que tiene la posición de que si Luis Urruti se nacionaliza, se queda, y si no, adiós. Entonces, yo voy a opinar con respecto a esto. ¿Por qué? Ok, al margen de quién llegue, esto va al margen, acá el tema de Luis Urruti es importante, porque yo creo que la gente que dice que nada de medias tintas, o sea, sí o no, va a estar de acuerdo conmigo. Porque Luis Urruti, en estos momentos, no está formando parte de la pretemporada de la U, que ya comenzó, porque obviamente también termina contrato, sino que está en el limbo. Yo me pregunto, ¿qué tan de acuerdo debe estar Luis Urruti con esto? O sea, a ver, Luis Urruti es futbolista, trabaja como futbolista, y ahora él no sabe si va a continuar o no. Porque, claro, también está la información de que el papeleo, el tema de la nacionalización, o como quieran decirle, la verdad creo que es otro término, me da igual el tema de que Luis Urruti sea peruano, o tenga los papeles como peruano y que pueda no ocupar la plaza extranjero, se va a dar sí o sí, ¿no? Que ya prácticamente es un hecho. Yo en lo particular, esta información la tomaría con pinzas, porque si bien puede ser cierto, y al final Luis Urruti es peruano, creo que es lo que todo el mundo pensábamos que se iba a dar. Yo con el tema de esto de trámites en el Perú, no daría nada por hecho. Yo no sentencio nada acá, no puedo sentenciar porque es el Perú, es el Perú. Entonces, yo creo que la U sabe esto, porque se supone que va a ser peruano, ok. Pero, ¿por qué entonces la U se mueve así? ¿Por qué Luis Urruti no forma parte de la pretemporada si Luis Urruti sí o sí va a ser peruano? Porque obviamente, y creo que no es muy difícil de hacer cuenta, que desde la U no piensan lo mismo. O sea, ellos saben que existe la posibilidad de que no sea peruano. Porque si ellos lo quieren, o Luis Urruti, como se está diciendo o como se viene diciendo, y están seguros de que va a ser peruano, entonces él sería parte de la pretemporada. Pero obviamente la U sabe que esto no es así. O sea, ellos conocen, saben que en el Perú existe siempre la posibilidad, y peor en el tema de trámites, de que no se dé. Y bueno, Luis Urruti, yo imagino que él a lo mejor le ha llegado la información de que sí vas a ser peruano, o de que sí tienes que ir a la ceremonia, ¿no? Debe tener algo por este lado, ¿no? Pero estamos en el Perú, y la U no se fía, entonces Luis Urruti está en el limbo. Algo que no estoy de acuerdo. O sea, Luis Urruti se quiere quedar en la U. Ya sabemos que él se ha hecho muy crema, todo lo que vivió, todo lo que ha estado haciendo en el Perú. Le gusta el Perú. Ok, se quiere quedar en el Perú. Bien. Pero en el limbo, así, yo no creo que él esté muy contento, porque después de todo, es su profesión. Él trabaja de esto, y no tiene nada asegurado. Y el mercado de pases pasa, pasa, pasa. Debe de tener ofertas, creo yo. Y si no, podría estar postulándose, o podría estar acercándose a algún club, ¿no? Que ya empiezan a cerrar puertas. Es más, si él quisiera quedarse en el Perú, podría ya estar, no sé, si no le llega una oferta, es decir, que el representante la ofrezca, ¿no? Puede pasar, y el tiempo pasa, y pasa, y pasa. Entonces, esto para mí no juega ni a favor de Urruti, ni a favor de la U. Porque la U, de la misma manera, tiene lo de Ray Banegas, pero tiene que ver, y si, ¿no? Tiene lo de otro jugador, pero y si, ya uno, viendo la realidad, porque la gente, o todos podemos pensar algo antes de, pero viendo la realidad, ya nos damos cuenta de que esto no está bien. O sea, o lo quieres, o no lo quieres. Así de simple. Yo creo que esto debería ser así. No me parece esta situación, ni para la U por el fichaje, ni para Luis Urruti por su futuro. Puede salir todo mal. Puede salir todo mal. Se pueden caer fichajes para la U, y se pueden caer propuestas para Luis Urruti. Entonces, o sí o no, así va la cosa. Al margen de esto, mi postura. O sea, yo creo que Luis Urruti no debería continuar en la U, y creo que Luis Urruti no va a continuar en la U. Creo, creo. ¿Por qué? Porque la U lo tiene ahí en espera. Y en algún momento se va a cansar, creo yo. En algún momento se tendría que cansar, porque es un ser humano. Y lo mismo para la U. Yo creo que lo más conveniente es que ya empiece a buscar por otro lado. Desde inicios, lo mejor era que los caminos se distancien. Es mi opinión, no es verdad absoluta, es mi opinión, mi criterio. Pero pienso que Luis Urruti no va a continuar en la U. Creo yo, por cómo se está dando la situación. A ver, y el otro tema que también ha armado polémica es lo de Agüero. No sé exactamente de dónde salió. Me comentaron a mí que lo dijo Tavo. Y luego también he visto en otros medios. Pero, igual, a mí siempre me gusta poner de dónde salió este tema de Agüero. Y creo que lo dijo Tavo Serpa. Y al margen de esto, de dónde salió, yo empecé a ver por mi cuenta. Y si es tal cual, Agüero muy probablemente salga de la U por decisión técnica. Las cosas como son. No sé exactamente si esto se ha dicho o no. Pero esto es decisión técnica. O sea, en pocas palabras, con Panucci. Con Panucci no tiene en cuenta Agüero. A ver, y si Agüero no continúa en la U es por un tema de población. O sea, sabemos que la U ha poblado mucho el mediocampo. Pero, aún así, no me parece justo. Agüero es un activo para mí del club. Agüero es un jugador con mucha proyección. Claro, tiene contrato. Pero acá entramos en lo mismo. Conflicto jugador-club. ¿Qué pasa? Que, obviamente, el chico, si no lo van a tener en cuenta, quiere jugar. Si quiere jugar, no lo quieren prestado. Lo quieren libre. Porque, además, el chico ni siquiera es un jugador de experiencia. Como para decir, ah, te presto este jugador. No. Es un chico que recién está comenzando. Entonces, si lo quieren, los clubes, lo que se está comentando es que lo quieren libre. Y acá está el conflicto. Me quedo sin jugar nada. Absolutamente todo el año en para. Solamente quizás reg cero a todo ese tema. Obviamente, aquí no quiere dar el salto. O, por el otro lado, tratamos de negociar una salida. A mí me parece un error total. Desde ya, me parece un error que Companucci no cuente con él. Un grave error. Porque, de todos los chicos que habían debutado, yo creo que Agüero, y que se mantienen en el club, perdón. Yo creo que Agüero era uno de los que más llamaba la atención en el universo. Es más, nosotros hicimos el trabajo del tapadito en vivo hace poco. Y pusimos Agüero. Mencionamos Agüero como un posible tapadito de esta temporada. Porque lo hemos visto. Sabemos que tiene con qué, y que si se esfuerza y trabaja, podría ayudarnos de alguna u otra manera. Pero bueno, Agüero, al fin y al cabo, ahora, similar a la de Luis Urruti. Yo creo que está en el limbo, o sea, no sabe si se va a quedar o no, porque tiene contrato. Lo más idóneo para mí es que Companucci dé una marcha atrás y diga, ok, voy a contar contigo. No estoy diciendo que sea titular, no estoy diciendo que sí o sí tenga que meterlo como un cambio, porque no. Las cosas se ganan también, las cosas se ganan. Pero que le dé esa oportunidad de ganárselo. Hacerle entender a Companucci de que Agüero tiene que ser pieza. Tiene que tomarlo en cuenta y tiene que darle oportunidades. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si cuando lo hemos visto, ha hecho las cosas bien. Y en la reserva, ha hecho las cosas bien. Entonces, yo creo que se merece una oportunidad. Y alguno me dirá, pero no te puedes meter en las decisiones del técnico. Tienen razón, tienen razón. Y por eso que cada vez creo que me empiezo a arrepentir en lo que dije de que Companucci tenía que quedar sí o sí. Porque veo sus decisiones y la verdad es que me impresionan mucho. Y teniendo en cuenta que incluso Barreto ha tenido que ir en contra de algunos, como por ejemplo la permanencia de Jacob, la permanencia de Kina, y así muchas otras cosas que Companucci ha tenido que dar su brazo a torcer. Y obviamente no todo va a decir, ok, yo no veo otra opción. Para mí, todas las demás opciones, tanto si lo dejas libre, como si lo guardas y no lo haces jugar nada. Por el capricho de Companucci. Son decisiones erróneas que atentan con un activo de Universitario Deportes, que para mí es agüero, que creo que nos podría servir. Por último, no quiero tocar mucho este tema porque parece que está descartado, así que solamente quería mencionarlo. El tema de la noticia de Mauricio Loren de Mola, que es Titi Ortiz. Jugador que acá en el canal lo pedí, o sea, dije, si lo de Gabriel Costa no avanza, ¿por qué no el Titi Ortiz? Porque quedaba libre. Y era un jugador que a mí me parece que podría ayudar a esta temporada. Titi Ortiz ya pasó por la Liga 1. Y miren, esta temporada es cierto que entre Liga Argentina y MLS ha hecho dos goles y cuatro asistencias en 24 partidos. Pero ha jugado. Y además de esto, esta Liga son Ligas superiores. Hay que recordar que Titi Ortiz puede ser enganche, pero más se va por las bandas. Luego está el tema que en la Liga Ecuatoriana, el 2021, hace muy poco le fue muy bien. O sea, en 21 partidos, 10 goles y cuatro asistencias. Incluyendo Copa Libertadores, donde hizo cinco goles y una asistencia en nueve partidos. ¡Ojo! Y en el 2020, entre, bueno, Liga Ecuatoriana prácticamente todo, porque Liga Peruana solo un gol y un partido, pero entre esas dos hizo 32 partidos, 10 goles y siete asistencias. En Independiente del Valle, obviamente. A lo que yo apunto es que la Liga Ecuatoriana le quedó chica en su momento, por eso dio un salto de calidad a México, pero le costó ya adaptarse a la MLS, a la Liga Argentina, y quedó libre, ¿no? Y de Tijuana fue prestado, finalmente está libre. Hace poco escuché que el Barcelona lo pretendía, pero que no hace falta decir que el de Ecuador, la UCI interesó en él, pero la realidad nos golpea otra vez y nos dice, según lo de Mauricio Lorenz Mola, que no está en el presupuesto, o sea, no nos alcanza en el tema económico. Algo que, bueno, podría pasar, yo la verdad lo puse en mesa, pero era cierto también que era muy complicado por el tema de Barcelona, incluso haciendo un esfuerzo. Entonces, claro, aún lo quiere, pero yo prácticamente lo descarto, o sea, imposible para mí, ya viendo la realidad, y ya también viendo lo que hemos ido adquiriendo en este mercado de pases, ¿no? Porque, claro, en un inicio yo no tenía tanto en cuenta algunas cosas, pero viendo ya los fichajes, obviamente lo de Titi Ortiz está fuera de nuestro alcance, yo pienso. Si se da, pucha, que sería un golazo, pero yo lo descarto, la verdad. Yo prácticamente pienso que sí se nota el poder adquisitivo y no nos alcanza. Pero bueno, solamente lo quería traer porque sí quería recalcar que la U, al menos sí mostró interés por un jugador como el Titi Ortiz. Ya mostró interés por muchos jugadores, pero la realidad nos golpea y, bueno, realmente nos toca ver por otro rumbo, ¿no? Y, bueno, en fin, gente, esto ha sido todo por ahora y espero que me escuchen y me vean en una próxima oportunidad.